En el Instituto Pons, las mejores ideas vienen de mujeres como Andrea Suárez. Querida Pons, regresaba a casa y al empezar mi rutina de limpieza con crema C de Pons, descubrí la caja de pañuelos desechables vacía. Así que usé una toalla con agua caliente. Mi piel nunca estuvo más limpia y suave. Haz la prueba. Ahora es el mini tratamiento C de Pons. Pons, cuida y embellece tu piel. ¡Gracias!